Esto empieza en el año 1978, asume la presidencia en 1979, un barca por menos. Acá viene muy bien la publicidad, menos lo hizo. Democratización del consumo de drogas, colonización de la fuerza de seguridad. Esto en el marco de justo dos fechas, que fue el 19 de noviembre, el día contra el abuso sexual infantil, y el 25, el día de la erradicación de la violencia hacia las mujeres, es que llevamos adelante este congreso que habla de dos flagelos que hacen a la trata de personas, o justamente explotación sexual y comercial hacia mujeres y niñas, y también el narcotráfico, problemáticas que hoy vemos que van de la mano, y que justamente nosotros al integrar la red nacional antimafia, trabajamos en esto. Y la idea de este congreso no solamente es visibilizar, sino trabajar en conjunto con la ciudadanía, con los distintos efectores, con los docentes, en pos de no convertirnos, no queremos que Entre Ríos siga avanzando, más que nada el tema del narcotráfico, y siendo Entre Ríos una provincia que, con zonas vulnerables, porque estamos en zonas de frontera, y también siendo parte de la región centro en lo que hace a la ruta de la riqueza, a la ruta del Mercosur. Antes eran cuestiones que parecían muy lejanas, ahora están muy cercas, muy palpables. Sí, nosotros la realidad la palpamos, no solamente lo que hace a explotación sexual y comercial, sino también laboral, y también el tema del narcotráfico, cómo avanza día a día en nuestra provincia, más en Paraná, vemos la realidad que se está abriendo un kiosco en cada barrio, hay disputas de territorios, hay muertes incluso, y qué nos cobra la vida de nuestros gurises, obviamente, con esto que está avanzando. Los socios menores, de mano sucia, de los delincuentes, el guante blanco. El teorema de Lla Blanca, sobre que el poder es impunidad, se da con mayor fiereza en el fútbol, no hay nada más impune que sea que ingente del fútbol. El fútbol marca la realidad de la Argentina, por eso Brondona es un sabio, hay que seguir a Brondona. Cuando Brondona dice, en la AFA no se pregunta el origen del dinero, eso pasa en la cancha chica del fútbol y pasa en la cancha de la realidad.